como siempre antes de empezar el vídeo aclaró algunos puntos para hacer que esta información sea lo más antemporal posible este vídeo es una interpretación mía de nuevamente en una plática que tuve con un amigo que comprende más de estos temas porque él es hacker y tiene conocimientos más elevados de informática que los que yo tengo número 2 el vídeo está pensado para que la persona que compra videojuegos le quede un poco más claro lo que pasa a día de hoy con tu dinero cuando compras un juego y las diferencias que existía no hace mucho con respecto a esto mismo número 3 yo no tengo conocimientos tan precisos en estos temas como dicho antes no soy hacker y lo aclaró para que la persona que se interese por este tipo de información indague de manera más profunda por su cuenta y como siempre agradecer por tu tiempo bueno antes de comprender el presente vamos un poco al pasado y comencemos con lo siguiente si tú eres una persona que nació entre los años de 1980 o 1990 más o menos y eres aficionado al mundo de los videojuegos de algún modo sabes o percibes que el mundo de los juegos y su modelo de negocio va evolucionando y va cambiando con el tiempo en el pasado lo que normalmente solía ocurrir era que cuando querías tener una experiencia gratificante jugando juegos tenías que ir a un salón de arcades o maquinitas y era casi la única manera en la que podías jugar las cosas ocurrían un poco así un locatario o dueño de negocio compraba a grandes empresas como capcom sega o nintendo una máquina que contenía aparte de un monitor un gabinete con una placa con un solo videojuego esa máquina solía ponerse en espacios públicos como por ejemplo farmacias refresquerías galerías o tiendas esas máquinas de arcade eran tan costosas que la única manera en que eran rentables era si ese dueño del local hacía una fuerte inversión de dinero en la compra de la máquina y de una licencia de uso de ese videojuego y tenía derecho con ello a recaudar todo el dinero posible ya que como dato muchas personas desconocen que antes cuando comprabas una máquina arcade y la querías poner un espacio público tenías que tener unos documentos que avalarán que aparte de que eras el dueño de la máquina tenías una licencia de uso para recaudar dinero con ese sistema y más precisamente con la placa psv y su software por otra parte en paralelo a este tipo de negocio también empezaron a aparecer las consolas de videojuego caseras que todos conocemos las consolas a diferencia de las costosísimas máquinas de arcade tenían la cosa de que una familia de clase media sí que se podía costear el comprarse uno de estos sistemas para su uso personal aunque la desventaja principal es que esas consolas caseras normalmente tenían menor potencia gráfica de sonido etcétera y que los juegos aunque eran y siguen siendo de mucha calidad no igualaban la experiencia que daban las máquinas arcade pero bueno a diferencia de la máquina arcade la consola se caracterizaba también por otra cosa y es que quien la tenía por lo regular podía comprarse varios cartuchos o discos que contenían los videojuegos a jugar el tener en tu poder el videojuego servía para que el dueño que lo compraba también tuviera en su poder una licencia de uso del producto y eso es de lo que vamos a ir hablando y en lo que me voy a ir centrando a partir de ahora entonces en el pasado qué es lo que solía ocurrir pues que una persona común y corriente podía comprarse su videoconsola y por lo regular bueno para las personas de clase media podían adquirir unos cinco o seis juegos en promedio y tenerlos en su poder como parte de su propiedad y el juego tú como comprador podías repararlo prestarlo incluso revenderlo y obtener una remuneración porque era un bien físico más parecido un producto que habías adquirido tener en tu poder el cartucho o el cd te daba la posibilidad de tener bajo control una licencia de uso del videojuego que habías comprado cosa que a día de hoy ya no es así por ejemplo los pcb es de las máquinas arcade que antes mencionaba además de incluir consigo el permiso para lucrar que antes mencioné también solían traer manuales que servían para que el usuario pudiera reparar las placas por sí mismo y darles mantenimiento es decir anteriormente se esperaba que el usuario fuera capaz de reparar la pcb así que se le brindaba documentación de cómo hacerlo ya que en el pasado no existía tanta información como la que se encuentra hoy en la internet y que si alguno de sus componentes se destruía evitar que el hardware no terminara en la basura aunque al final esto no solía pasar así ya que las condiciones casi siempre eran y son las siguientes para poder reparar una pcb una persona debe tener conocimientos elevados de electrónica y de lenguaje ensamblador que son conocimientos que de manera formal solían o suelen conseguirse a través de una formación universitaria lo cual implica hacer un fuerte gasto de dinero y tiempo para aprender a manipular un objeto que si bien tiene un valor en muchos de los casos lo más conveniente para el promedio de las personas era tirarlo a la basura y tratar de comprar otro es por eso que muchas de estas placas terminaron destruidas en la basura y la inversión de tiempo y gastos que requiere permitirse el lujo ya no sólo de jugar a videojuegos sino de tratar de entender la informática que gira alrededor de ellos pues es elevado pero aún así muchas personas que les gusta coleccionar estos aparatos y que les dieron una segunda oportunidad a estas computadoras antiguas han permitido que tanto el software como hardware siga siendo accesible en la época en la que grabé este vídeo aunque es posible que en el futuro después de que estemos muertos la siguiente generación de seres humanos le resulte un tanto imposible echar a andar un pacman o un mario world por poner un ejemplo simplemente porque los datos desaparecerán en el espacio-tiempo si no se preservan bien cosa de la que ya más o menos he hablado anteriormente ahora bien continuando qué pasa cuando compras un videojuego a día de hoy normalmente cuando compras un juego en épocas recientes el valor agregado de los videojuegos es que tienden por lo regular a estar conectados a internet es software que prácticamente desde el momento en que lo compras necesita conectarse a internet para descargar una actualización o para que resulte relevante para el usuario el tener ese videojuego porque los juegos a día de hoy se venden como servicios y no como antes que eran productos es decir lo que te vende la empresa a la que le has dado dinero no es y recalco una licencia de uso del juego sino más bien una renta para acceder a los datos y vivir una experiencia de juego a través de la falsa sensación de la compra de una propiedad esto ocurre porque para un desarrollador de videojuegos resulta más conveniente rentarle a sus clientes el servicio de consumo de su videojuego que venderte una copia del software porque aparte de ellos asegurarse de manera indefinida que tú como usuario continuarás pagándoles dinero por consumir el juego ellos se quitan problemas como el de la piratería ya que ellos son los que tienen siempre el control de cómo te venden el videojuego que estás comprando y aunque esto es positivo para ellos el lado malo es que tú como comprador pierdes el valor de tu dinero pues una vez que pagas el servicio de compra de algún videojuego digital el valor de tu dinero se reduce a cero es decir ya no estás comprando un producto que puedes revender o reparar o coleccionar lo que ahora se busca es venderte la experiencia de disfrutar por el tiempo que pagaste por jugar básicamente algo así como ya había dicho no como una renta llega a tal punto que de hecho si lo piensas lo más ideal para las grandes empresas de videojuegos será que tu videoconsola no sea física sino que sea virtual y la rentes por medio de internet y sé que se encuentre en un servidor es decir lo más probable es que ya no te vendan el hardware sino que mediante un modelo de suscripción online tú vayas a pagar por tener acceso a utilizar una consola que está en la nube y sólo si la pagas puedes jugar con ella pero que en el momento que dejes de hacerlo pierdas acceso a los contenidos esto claramente determinar así también afectará el modelo de negocio de los videojuegos como alguna vez fue es decir los usuarios tendrán cada vez menos y menos control de estos productos y por ende muchos negocios físicos como los que se dedican a la compra y venta de videojuegos seguramente desaparecerán así como han ido desapareciendo las máquinas arcade como una vez las conocimos al menos quedando todo en un recuerdo cultural de cómo alguna vez dos videojuegos se jugaron y se consumían llevándonos poco a poco a un mundo cada vez más digital y donde las personas tenemos menos posesión de este tipo de artículos que compramos que de hecho este tema puede ser explorado a mucha más profundidad en otros tópicos pero fuera de los videojuegos no quiero desviarme demasiado sólo menciono eso para el que le interese indague por sí mismo entonces continuando por eso la preservación de datos en este caso de los videojuegos es un problema difícil de resolver sólo piensa que si el usuario teniendo el control de la licencia y siendo sistemas viejos como lo son los nintendos o segas que son computadoras de 16 bits entonces es difícil de respaldar y hacer ingeniería inversa a esa información imagina la dificultad que tendrá crear emuladores o respaldar información de computadoras y consolas como las actuales que son increíblemente más complejas y complicadas donde ya no tienes el control de la licencia de uso del videojuego que compraste porque como ya lo dije antes no lo compraste sólo lo rentaste y donde no se sabe si el desarrollador original le va a seguir dando o no mantenimiento a estos juegos porque eso es otra cosa mucha gente no sabe que las personas que hacen emuladores o respaldan documentos como pósters, cajas y diseños lo hacen los mismos fans y que es una tarea muy difícil de llevar a cabo actualmente no existen instituciones oficiales que se encarguen de respaldar todo este contenido artístico y que todo cae siempre en el hecho de que son productos que cumplen un ciclo de vida de venta para luego caer en el olvido luego otra cosa interesante es que entre más pasa el tiempo las generaciones de las personas que crecimos disfrutando estas obras van muriendo y van naciendo nuevas pero las nuevas generaciones no sienten tanto interés en este tipo de conceptos del pasado ya que no pertenecen a su época y no vivieron en su momento las ventas de estos productos lo que en otras palabras se resume en que es muy difícil que a un niño de ahora le llame la atención los sonidos, los dibujos, los gráficos y las consolas antiguas simplemente porque no se desenvolvieron junto con ellos lo cual la carencia de interés hace que sea más complicado que existe un nuevo personal que desarrolle curiosidad en tratar de hackear estos sistemas para entenderlos y preservarlos para el futuro eso me lleva a la siguiente reflexión debemos comprender que estamos en una sociedad de consumo inmediato donde cuando terminamos de usar una cosa pasamos enseguida a la siguiente no todo el mundo tiene tiempo para aprender como hackear una computadora ya que hacer una tarea de esa magnitud es un lujo en un mundo donde la prioridad es sobrevivir y salir adelante vamos muchas personas no tienen siquiera la capacidad de poder estudiar ya ni se diga hacer la ingeniería inversa a un sistema informático de hecho por exponer mi caso solo el tiempo que me toma escribir este documento editarlo, grabarlo y conseguir la información y tratar de comprenderla es bastante grande sin contar todos los conocimientos que he recabado con el paso de la vida los recursos invertidos y la suerte de hacerme un pequeño espacio en mi agenda para compartirlo y todavía sin contar el difundirlo ya que aunque para mi y otras personas esta información es relevante la realidad es que para muchos otros no lo es y es así de simple todo parece indicar que esto se va a ir reforzando hacia el futuro del que estaba hablando dejando a las viejas consolas atrás al final tú y yo estamos parados en hombros de empresas gigantes y en cierto modo no podemos tener el control de todo pero si podemos hasta cierto punto decidir que hacer con nuestro tiempo con suerte puedes terminar hackeando una computadora lo importante es usar la máxima cantidad de nuestro tiempo para además de disfrutar las cosas potenciar el máximo de nuestra capacidad y dicho esto pregunto porque es lo que me puedo permitir rescatar aquí si el tiempo es tan valioso porque lo desperdicias aquí conmigo 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 conmigo